Muy buenas tardes, ¿qué pasa con XRP Ripple? Que 5 dólares están diciendo ahí ya, bum bum, atentos, ¿vale? ¿Qué ha pasado con Rune? ¿Por qué Rune se va un poquito al carajo? Ojo, porque hay una denuncia muy importante y ahora la vamos a comentar. También las CBDC, esa ignorancia que hay, vamos a verlo. Y, 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 también vamos a ver Bitcoin, trampa para toros, trampa para osos. Ahora hablamos sobre ello. Venga, chicos, sin enrollarme demasiado, comenzamos ya. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que para eso está, ¿vale? Y además es gratis, o sea, de verdad que si le dais, no vais a perder nada. Seguramente tendréis cosas que ganar, por lo tanto, hablando de ganar, el siguiente premio. El siguiente premio para el concurso que tenemos, ¿vale? Para final de año, el precio de Bitcoin, ya sabéis, esa porra que hay. El primero es esa, bueno, material Bitcoin, esa chapa de acero indestructible para que guardéis ahí vuestra pasta. Bien. El segundo, mañana lo digo, el segundo lo digo mañana, por malos, porque no me habéis puesto ni un solo comentario. Venga, bueno, las CBDCs, ¿cómo se utilizarán las CBDCs para la opresión política en tu país? Esto es algo que nadie tiene en cuenta y mucho menos el gobierno de turno que le toca. Ahora, como ahí hay cierto teje-maneje, ya hemos visto que caducan, que si los datos que te rastrean, que si las restricciones y la programabilidad que tienen. Pero hay algo que al final es lo que resume todo esto, ¿no? Que es ese, es esto, el velo de la ignorancia. Normalmente, a ver, hay cosas de coñiteleras que lo más interesante es leerlas, porque claro, los titulares ya sabéis lo que hay. Pero, en este caso, sí que es cierto que hay algo que dice, aquí al final, que dice, por tanto, al sopesar los posibles contras de las CBDCs minoristas, cuidado, porque hay dos tipos de CBDCs, las mayoristas, que irán por un lado las minoristas que vienen para nosotros, los tingaos, ¿vale? El concepto de velo de la ignorancia resulta muy útil. Y, aplicado al caso en cuestión, te insta a considerar no solo la pregunta de si tu gobierno actual estaría inclinado a abusar de las CBDCs, sino cualquier gobierno futuro podría hacerlo. Y ahí es donde está una de las grandes claves. Y en estos días estamos preguntando, yo os pregunté, y ha habido una sola persona, en principio ha habido una sola persona que me ha contestado correctamente, sobre el tema de las CBDCs, que, a ver, en general, ¿vale?, la mayoría habéis hablado del tema del efectivo, y efectivamente es el derecho que no debemos dejar que nos quiten, ¿vale?, que no debemos dejar que nos quiten. El derecho a utilizar el efectivo es que sigamos pudiendo mantener esa parcela de privacidad. Ahora bien, para lo que nos dé la gana, ¿vale?, que nos quieren, bueno, lo tienen bastante limitado, pero bueno, ahí está. Pero lo más importante es esto, la ignorancia, la información, informar a la gente. Si a la gente ahora le dices mucha, ¿cuánta gente le vas a decir? Oye, si es que si ahora le pagas la factura al fontanero, tiene que ser con IVA, ya no vas a poder hacerlo sin IVA. Ostras, ¿cuánta gente va a decir? Oye, pues a lo mejor hace veces, no, 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 no. Muchas de las cosas que se pueden hacer, ¿qué pasa? Oye, que como se piensan que son cosas de paranoicos, de gente que solamente piensa mal, que ya sabéis, ¿no? Teoría de la conspiración, el que, bueno, van a ser, van a caducar. De verdad, que es que a la gente le falta, la mayoría, por desgracia, es la pena, ¿no? Le falta una mínima educación financiera. Iba a decir un error, pero me lo dejo en mínima educación financiera, que creo que es lo que hay que tener. Respecto a esto, es importante porque decía Benjamin Franklin que ser ignorante no es tanto una pena como el no querer aprender. Eso sí que es una pena, y ese es el gran problema que tiene nuestra sociedad, que no quiere aprender, que le da igual. Pan y circo, punto pelota. Bien, esta es una de las cositas que teníamos pendientes por ver, pero aún hay más, y además están bastante interesantes. Rune, Rune cae un 9% tras Thor Schwab congelar sus operaciones por la presunta actividad ilícita. Tienen ahí un problema con el DEX, bueno, has cosido el Thor Schwab, ¿vale? Ha pausado las actividades y, bueno, pues ahí hay algo raro, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado con Rune, los que estéis dentro, porque no sé lo que va a durar esta pequeña crisis que tiene ahí. Pequeña, grande o mediana, no lo sé, pero la cuestión es que está ahí y que, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿sabes? Porque si acaso, no sé, si os toca ahí un poquito, aunque sea de lado, duele, ¿vale? Bueno, XRP, 5 dólares en la página web de Binance. En la página web de Binance se les ha ido un poquito la pinza, algo ha pasado, y 5,24 dólares, 10 veces más que el precio real de mercado. Ah, y hay algún rollito. Hay problemas de la interfaz. Pero, claro, cuando tú no ha aceptado, dice que, bueno, en ese momento el CEO de Binance señaló que el error correspondía a un problema de interfaz y que el mismo no afectaba al servicio de trading. Evidentemente. Pero si tú tienes un precio puesto, ya lo sabéis, ¿no? Tienes un precio puesto en un producto, te lo tienen que vender a ese precio o te lo tienen que comprar a ese precio. Pero, claro, al final, como hay letras pequeñas, pues no pasa nada más. Pero sí que ha sido un puntazo, ya sabes, ¡ahí va! ¡Qué me he forrado! Pues no. En fin, otra cosa, un detalle importante, y esto sí que es la noticia noticiosa Coinbase, ¿vale? Albergador de activos del mundo real tokenizados, incluidos bonos de Estados Unidos. Backed Finance lanzó bonos del gobierno tokenizados en la blockchain de Coinbase. Y en un futuro, las acciones tokenizadas de Tesla y Google también podrán llegar a la red. Cuidado, porque todo esto da un avance tremendo. Y, pues, para mí hace que Coinbase empiece a ser uno de los primeros exchanges. Y dirá, joder, es que tiene licencia en España, pero bueno, ¿y qué maldad? Pues paga tus impuestos, si lo que quieres es no pagar impuestos. A ver, yo voy a decir una cosa, la cuota cero, la cuota cero no existe. No existe. Y no debe, y si alguno de vosotros va a por una cuota cero de impuestos, os va a doler. Os va a doler porque lo que va a venir después es mayo. Entonces, a ver, yo no digo lo que cada uno tiene que hacer, pero si al César no le das una parte de lo que es del César, ya sabéis lo que viene, ¿vale? O lo que puede venir, no quiere decir que te vaya a venir, ¿vale? Bien, entonces, bueno, muy interesante. Me parece que esto es una notición brutal para soportar bien todo el mercado. Se está preparando muy fuerte Coinbase para entrar con los ETF y con todo esto. Creo que el próximo ciclo alcista de todos los mercados en general, Coinbase, va a ser brutal. Estaros muy atentos a ello. Y a lo mejor nos tocaba comprar algunas acciones de Coinbase. ¿En base? No sé. Vamos a ver si nos dejan. En fin, vamos al mercado. ¿Qué pasa con el SP500? Menudo pim-pam con el trabajo, ¿eh? Vaya, ha sido cojonudo, pero el que ha sido bueno, bueno, de verdad. Ha sido el de Bitcoin. Personalmente he hecho un trade porque lo tenía aquí. Ya lo he hecho. Creo que lo estamos hablando precisamente en el canal VIP. Pim-pam. He hecho aquí y he vendido aquí. Es decir, le he sacado. Es un 1% aproximadamente, ¿vale? Ha sido un poquito menos del 1%. No me fiaba, digo, bueno, pero si era un punto de soporte y un punto de rebote bastante claro. Podía, igual que rebotó, meter un rebote y luego venirse abajo. Entonces dije, prefiero vender. Yo tengo ya mi tontería. Le metí un buen apalancamiento ahí. Bueno, pues ha estado bastante bien. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué ha pasado aquí? Porque esto es súper importante, ¿vale? Hemos rebotado, hemos roto la resistencia que no pudimos anteriormente. Y ahora estamos intentando consolidar por encima. Lo que sí es importante es que tenemos un cierre por encima. Esto sí es importante. Vamos a ver cómo se comporta esta vela que nos viene ahora de 4 horas. Pero si nos vemos, fijamos en una hora. Llego, pin, tocó y según tocó, pataplas, para arriba. Hay un pequeño mago de me voy para abajo. Bueno, pues me voy a una zona que yo también tenía compras. Las cosas como son, ya lo he dicho varias veces. La zona de confluencia con esta línea de tendencia me parece que es tremenda. Pero de momento, bien, ¿será una trampa o no será una trampa? Ya hemos tenido aquí un pin-pan. Aquí estamos un pan-pin. Vamos a ver al final cómo nos trata. Pero de momento, la verdad es que ha estado bastante bien. A mí me hubiera gustado un poquito más abajo para haber comprado la que tenía en línea de tendencia. Pero, oye, nunca se sabe si mañana nos lo puede dar. Hoy es viernes. Ha habido, bueno, una obligación buena, bueno, una finalización buena de opciones. Se ha comportado bien. El mercado estadounidense está fuerte. Con lo cual, venga, han hecho diciendo, ¡ay, Dios mío, qué putada! El mercado de trabajo está fatal. Esto es una muy mala noticia para los mercados. Cada año pasado que mucha gente le ha entrado el mal rollo, ha vendido. Y han dicho que no, que no, que eso es bueno, gilipollas. Y se ha ido para arriba. Pero bueno, todo lo que tiene. Cuando vienen estas noticias, siempre decimos, hay que estar quietecitos, hay que estar parados. Que durante unas horas nunca se sabe lo que puede pasar. Que, oye, que te viene una caída de este tipo y la aprovechas. Pues, oye, pues guay, genial, ¿verdad? Pim, pam. Pero que, si venimos aquí en una hora, ¿vale? Además, vemos... Bueno, es que, claro, es que tengo aquí un lío que te cagas. Pero bueno. Tenemos una línea de tendencia perfecta donde se ha ido a apoyar. Y es que ha sido maravilloso. En fin, más allá de las aventuras del día, Ethereum, pues, está intentando también salir a la alza. Haciendo un mínimo positivo, que es lo que intentamos buscar para pasar luego este máximo arriba. Si es que a veces es verdad que el mercado puede. Lo iremos viendo en los próximos días, sobre todo ya a partir del martes. Por otra parte, muy bien, muy bien y muy bien la capitalización del mercado. ¿Por qué? Porque está, bueno, pues a ver cómo cierra el día, ¿no? Pero tiene pinta de querer ir a abrazar la vela del día anterior. Y esto está bastante bien. Es decir, lo mismo, ¿no? El esquema que estábamos buscando. No perder esa línea de tendencia y un mínimo ascendente. Si es que esto es así. De momento, mientras no rompamos otra vez esto al alza, no tenemos ningún mínimo ascendente. Ni tenemos nada, ¿vale? Y tiene que cerrar la vela del día y tiene que pasar cosas. Pero bueno. Bien. Bien. Este fin de semana, por cierto, vais a tener varias cositas, varias sorpresas. De análisis on-chain, de compra de Bitcoin, de algún consejo interesante. Así que estaros muy atentos a lo que lo pase el fin de semana en el canal, ¿vale? Por otra parte, la dominancia de Bitcoin vuelve al alza. El dinerito se vuelve a ir a Bitcoin. Está bien. Fijaros cómo la de USDT y USDC están a la baja. Eso está muy, muy bien. Así que, oye, no está nada mal que el dinerito que se haya quedado en el mercado vaya a Bitcoin y también va a alguna altcoin. Por cierto, el dólar sigue un poquito de capa caída. Eso está bien. Ojo. No os fíéis de lo que dicen tantas noticias y tantas historias. Fijaros más de lo que dicen los números, que esos no os van a engañar. ¿Vale? Los números, las gráficas, el análisis on-chain no os va a engañar. Bueno, lo que decíamos sobre el rune, aquí lo tenemos 11%. Está metiéndose una castañita al pobre, pues después de lo que han currado, pues bueno, ahora hay actividades ilícitas. Vamos a ver lo que significan esas actividades ilícitas. Es un 11%. De momento no es mucha sangre para lo que les puede llover. Así que, bueno, que todo se solucione y se arregle porque, oye, es una buena cosa, es un buen proyecto. Y estaban empezando a despertar con el mercado. Así que, oye, creo que hay que estar con ellos un poquito. Sí, es que han hecho las cosas bien. Pero si han hecho las cosas mal, el que la hace la tiene que pagar, ¿no? VRA, ahí está, muy bien después de la ruptura. De momento está haciendo un retroceso. Vamos a ver. ¿Qué retroceso? El domingo tengo una sorpresa también para vosotros. Con un análisis de Bitcoin que os va a gustar. Bueno, bien. De momento todavía puede retroceder bastante más. Bueno, bastante más. Nos coincide la zona del Golden Pocket con este soporte de aquí. Apoyo aquí. Resistencia. Resistencia. O sea, que bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Va bien, va bien. Lina contra el VST. Ya son 3%. Ya nada. Está... No hay pérdida. Esto es un rollo. Lo que hay son beneficios. OGN. OGN después de ese retroceso que estaba llevando a cabo. Pim. Pam. Otra vez para arriba. Bueno, eso parece que quiere hacer. Vamos a ver si al final del día hace lo correspondiente. TRB que sigue su carrera alcista que está... Está imposible. O sea, ya dijimos la línea a la zona donde debería soportarse. Se ha soportado. Y pim. Va para arriba. De coña. Vamos. A huevo. BEG. 7.68. Igual después de la ruptura. Sí. Igual que esta mañana. Lo hemos estado viendo esta mañana. Está bien. BLZ 5.71. Intentando no perder esa zona de soporte. AVAX 5.62. Bien. Rompió la zona y está consolidado por encima. Muy importante lo que haga este fin de semana. ¿Vale? A ver qué tal le sienta llegar a las 11.15. 11.20. Porque es una zona de resistencia. Bueno. Pues veis esto. Toda esta zona importante. KNC 5.30 y pico. A ver si es capaz de romper la línea de tendencia. Aunque yo preferiría un cierre en esta zona. Y que mañana a lo largo del fin de semana ataque la zona horizontal. ¿Vale? La zona de los 0.75. Zeller también está bastante bien. ANKR. KEY Compound 4.25. La resistencia se le ha atragantado. Vino para atrás. Ahora intenta salir a alza después de apoyarse en toda esa zona. Así que bien los presets a 2 centavos. A ver si ya está que nos llegan a los 30. Otra vez no los voy a vender. Como mínimo. Como mínimo. A los 25. O sea. Yo creo que la zona de 20.25 debe de alcanzarla. Ya. Si pasa para arriba. Oye. Pues maravilloso. Si se nos va a 40. ¿Para qué nos vamos a engañar? Oye. Pues ahí tengo como 5.000. Así que a por ellos. RENINJ. ¡Bum! ¡Ay! En el momento está en una zona en la que acumula. ¿Vale? Si rompe. Pues ya sabemos dónde nos va. A los 9.75. Buena subida. Cuidado. Porque desde donde estamos. A los 9.75 aproximadamente. ¿No? ¡Ay! Tendríamos un 26%. 26%. Cosa muy muy rica. Muy buena. Muy güey. Así que bueno. Pocas más leche más. El resto está por debajo del 3-4%. Así que bueno. Pero bien bien. ¿Vale? Mucho ser positivo. A ver si mañana sábado se va a dete. Es día de Alcoins. Que mañana tengo la celebración del lado de mi niña. Así que no sé lo que me dará tiempo a grabar. O no. Pero como es boda. De mediodía. Comemos. Segura que por la tarde tengo alguna supesa. Aunque tenéis ya algo grabado por ahí. Que os va a molar. Bien. Dicho esto. Vamos a terminar con Bitcoin. Que de momento en la vela de una hora. Veíamos que estaba. Y se venía un poquito abajo. Y está queriendo consolidar por encima. De la línea de los 27.480. Que es una línea. Hiper. Súper. Mega. Importante. Si la vemos en semanal. Pop. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues cuál es. Pues cuál es. Es esta. Es esta zona. ¿Veis? Esto que en diario. Aquí teníamos un pegotito. Y esto es súper súper importante. Esa zona es. Tremendamente importante. Así que vamos a tenerla muy en cuenta. Vamos a ver que cerremos por encima. Sería lo suyo. Y bueno. De momento. La semana. Por cierto. La semana. Se queda una semana dubitativa todavía. Pero no está mal. No está mal. Prefiere una semana así. Que una semana con el cuerpo rojo. Que tenéis ahí para abajo. Que bueno. A ver. Tampoco es que de movimiento fuera muy grande. Porque fijaros que. Estamos hablando de una semana. Mínimos de 276. Y con un margen total de un 5%. Vamos a dejarlo un 5%. No es nada en semana el parado Bitcoin. No deja de ser semanas aburridas. Dentro de que han tenido. Esta fue bastante buena. En cuanto a operaciones. Pero que tampoco son márgenes importantes. Pero lo importante es que al final. Se queda en una zona. En ese soporte que estaría bastante bien. A mí me gusta. A mí me gusta. En fin. Vamos a ver qué tal. ¿Vale? Vamos a seguir vigilándolos. Vamos a estar muy atentos a ver lo que hace el fin de semana. Y sobre todo lo que hagan el fin de semana. Las altcoins. A mí es lo que ahora mismo me está viendo. Porque estoy viendo muchos esquemas que me gustan. Y bueno. Pues ya los iré compartiendo poco a poco. Ahí en el canal VIP. Para que el que quiera tomar decisiones. Y decir. Venga. Voy a ir. Voy a meterme aquí. Voy a dar por saco. Lo puedo hacer. Así que chicos. Chicas. No me enrollo más. Feliz fin de semana a todos. Lo que digo. Siempre invertir con mucha coqueta. La guardar liquidez. Y sobre todo. Sobre todo. Que la paciencia. Se acompañe. La guardar liquidez.